Muy buenas a todos, estamos en Portia y a ver, una pequeña explicación, bien, ayer subí un vídeo, que por cierto fue un vídeo guapísimo, el cual que no sé por qué motivo, no se debió de subir bien, se craseó, no sé, hubo algo raro, en el cual un vídeo que duraba casi 20 minutos, se subió solo un minuto y medio, creo recordar, que lo tuve que quitar anoche, cuando me di cuenta y fue una verdadera pena, porque fue un capítulo muy divertido en el que ocurrieron muchísimas cosas, así que ahora os voy a explicar un poco que pasó para que sigáis un poco el hilo de la historia. Bueno, nosotros por un lado teníamos una carta en el buzón, una carta que os puedo enseñar ahora, porque seguirá ahí supongo, y en el que, bueno, básicamente Diyango, ya sabéis, el dueño del restaurante, que fue el que rescató, bueno, salvó al cerdo, ese volador raro, lo mató, lo reventó y toda esa historia, y encerró a Hus y a Gus, pues al tema de la cárcel, pues porque estaban haciendo ya su fechoría así y demás, en el cementerio. Bueno, pues básicamente nos mandó una carta y en el que los invitaba a su restaurante a comer, donde él nos iba a preparar un menú bastante guapo, la verdad, en una mesa entera, nos sentamos los dos a comer y comimos, y es que simplemente nos agradecía por todo lo que estábamos haciendo por Portia, pues las buenas acciones, las defensas, el derrotar a los malos, todas esas historias, con lo cual una parte del vídeo fue eso. Otra parte fue muy graciosa, que se vio en el principio, y es que claro, llevo una camiseta verde, que me gusta la misma aposta, y es porque claro, es que imaginaos una cabeza volante, pero bueno, ayer fue más divertido, pero que se le va a hacer. El caso es, que luego no solo ocurrió eso, bueno, estaba el tema de las carreras, que a lo mejor lo podemos ver por aquí en el calendario, en el último día de las carreras nos echamos una, Hamelgo y yo, porque me abandonó, o sea, Hamelgo hubo un momento en que me abandonó, y me quedé solo, y tuve que volver andando a casa, y fue como una de no, no, esto me lo tienes que pagar, Hamelgo, esto no puede quedar así, y le obligué a que me ganara una carrera, y me la ganó, me la ganó, además es que íbamos sobrados, además es que corría Higgin también, y fue un pique ahí que tuvimos entre Higgin y yo, y de verdad, fue espectacular, es una lástima que no se haya podido grabar bien, y no haya podido recuperar el vídeo, que eso es lo peor de todo, pero bueno, quitándonos esas historias, vayamos a lo que realmente ocurrió en el capítulo ese, y es que, básicamente, nada más levantarnos, como hacemos siempre, fui a ver a mi pequeñín, que por cierto, ahí está, ahí lo tenemos, este bebé que no sabemos todavía si es niño o niña, yo me apostaría que es niña, vosotros qué decís, bueno, el caso es que le dimos un biberón, pero no, no se lo dimos, porque en realidad no tenía y tiene que ir a comprar, y conforme salí de aquí, me vinieron tanto el... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Era Merlin, 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 y el de la iglesia, no me acuerdo el nombre del de la iglesia, Ili, vinieron Merlin y Ili a la puerta de mi casa, esto yo buscando un biberón, ¿sabéis? Era, mi niño tiene hambre, tengo que darle un biberón, no puede ser esto, salgo, puh, y me los encuentro de cara, y me dicen, verás, hemos tenido un problemilla con el robot que estábamos construyendo, y es que anoche, me decían a Merlin, anoche cuando lo dejé, estaba bien, funcionaba perfectamente, y al día siguiente se volvió loco y empezó a atacar a todo el mundo en Portia, así que tuvimos que ir a Jamelgo y yo rápido y veloz, espera, Scrap, ahora te doy de comer, tranquilo, espérame fuera, fuimos, qué obediente, fuimos a Jamelgo y yo rápidamente a por él, le di cuatro palazos, fue un combate, na, cuatro palazos, a cuatro palazos, y le envié para su casa, y lo destrocé y me dieron materiales que ya no sé, ya ni tendré encima, y bueno, básicamente salgamos de nuevo a Portia de un robot volvado, y Gale pues se fue, se parte, van dándose acá y se parte, sí, qué grande es, bueno, y el caso es que fui, el alcalde Gale dijo, tendré que hablar con Merlin sobre estos robots tan grandes, y ahí se quedó la cosa, y nos venimos felices y contentos a casa, y fue toda una auténtica locura, y moló muchísimo, y no se ha podido grabar bien, pero no pasa nada, porque hoy empezamos otro día nuevo, se supone que hoy ya tenemos los pepinillos de Davos estos a tope, ya están crecidos, ya podemos recolectarlos y entregarlos, y veremos a ver qué ocurre, estos pepinillos están tan picantes, y veremos qué ocurre hoy, si nos dicen algo nuevo o no, porque ahora mismo solo tenemos los pepinillos de Davos en mente, así que Scrap, antes de que te vayas de paseo, aquí todo el mundo es autónomo, el niño se cuida solo, este se cuida solo, se saca solo de paseo, toma, de vez en cuando me acuerdo le doy de comer, me ha dado más siete, el otro día me diste más trece, macho, joe, como, eh, como corracaneas, bueno, en fin, el caso es que los pepinillos de Davos, toma, esto ya está, no, me ha quedado todavía 21 horas, o sea, 21 minutos, vale, 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 pues vamos a esperar, vamos a ir a coger a Jamelgo, el, el alba, el que, claro, puedo decir que me ha abandonado, pero, pero es que realmente no lo sabéis, bueno, da igual, en el caso es que Jamelgo y yo nos vamos a ir a recorrer nuevas aventuras, en primer lugar voy a echar un vistazo al mapa, porque luego siempre hay cosas raras por el mapa, en principio hoy todo está tranquilo, es un día normal, no hay nada inesperado, ah, os voy a enseñar la calta, la calta, enséñame la calta, calta, la carta de Lee, leer, de Diyango, uy, de Lee, yo también, madre mía, cómo estoy espesito hoy, de Diyango, ahí está, aquí está la carta de Diyango, en que básicamente nos dice, pues eso, que nos invitaba a comer, ¿vale? por todo lo que estamos haciendo por Portia y esas cosas, vale, pues bien Jamelgo, vayamos para allá, cuidado con el Skrack que le pisa así 30 segundos, vale, a ver, Pinky, Pinky Dinky Winky Liximixininky, ¿qué relación tenemos tú y yo, Pinky? Así, eh, personaje, red social, red social, vale, Skracks, como veis, está alto, eh, o sea, tengo a Sonia, la que indica que somos maridito y mujer, en la cual podemos tener otro bebé, si queremos iliarla muchísimo ya, tenemos a nuestro retoño, que no sabemos todavía si es niño o niña, no sé por qué sale rubia, si en realidad tiene el pelo azul, bueno, vamos mejorando ahí el tema, y luego, pues bueno, bastantes amigos, tal, Pascual, Dillango, que nos ha invitado hasta a comer, increíble, y el gatete, que no sé ni dónde va a salir, el gato ni sale, o sea, el gato se ha ido a su casa, el gato no entra ni en tabla, madre mía, el gato, con el QQ este, madre mía, estamos como que sí, bien, vale, pues de acuerdo, entonces, a ver, 15, 13, 10, voy a aprovechar y va a beber agua, vale, que estoy seco, estoy sequísimo, 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 ah, Dios, esto de hablar tanto, tápate, tápate, que se te ve las cosas, tápate, un día de, un año de estos, mejoraré la luz, no sé cuándo, pero un año de estos, ya está maduro, cosecha, ya tengo, los, sí, 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 además tengo 8, o sea, que nice, vale, pues ya podemos entregarle, los pepinillos, todo el abojo, qué ganas tenía, macho, vale, a ver, qué ocurre aquí, eh, Davos Powder, vale, y What Man Down, ¿cómo? ¿Otra misión nueva? Qué bonito, cómo me gusta que surjan aquí las misiones, vale, primero vamos a ver a Di Django, porque se lo merece, es un crack, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí lo tenemos, bueno, por cierto, Di Django también nos contaba, en el capítulo anterior, que echaba de menos el, el combatir, ¿no? El, el ser ese espadachín guerrero que era antes, pero que bueno, también le hacía muy feliz el tema de, pues, cocinar para los demás, y que se sintiesen felices y cual, y que no se arrepentía de abandonar esa vida, ¿vale? Un poquito de lore que nos contaban. Pero espera que traduzco, espera que traduzco, te preocupes, todo esto, todo esto sea por todos, bien, a ver, eeeh, vale, Mike es el raro y peligroso, pepinillo de Davos, pero Davos este, sí, pepinillo, bueno, este picante de Davos, alguien dilla, ¿no? Dice, mira como brilla la luz, entrégalo rápidamente, y lo haré moler por ti, perfecto, venga, entonces ahora nos lo va a moler, va a dejar la receta, mira, ahí lo tienes, madre mía, ahí lo tenemos, cuidado joven constructor, es un polvo peligroso, si no tienes cuidado, podrías quedarte atrapado junto a un río, durante días, y días, y días, hasta el fin, de lo que pica, ¿sabéis, no? Flipa, vale, pues se lo vamos a dar a, a, a quien era, a Arlo puede ser, a Arlo, o a su compi, uno de los dos, a Remington, a Remington, es que últimamente a Remington, por cierto, a Remington, eh, otra cosa de lo que pasaba en el capítulo anterior, que recordar que fue en el anterior, es que, eh, o fue en el otro, el tema de los hongos de, no me acuerdo si fue en el anterior que grabé, o en el otro anterior, vale, en los dos últimos, o en el último, el caso es que, os lo cuento por encima, si ya lo sabéis, pues tampoco pasa nada, vale, aquí tenemos varias misiones, vale, y vale, ok, bueno, primero vamos a ir aquí abajo, bueno, pues el caso es que nos venía a Remington a decirnos un poco en plan de, oye, que es que le ocurre a un amigo que tiene un problema en plan de que tiene unos hongos, y hay que fabricar un ungüento y tal, no conseguimos hacer, se lo dimos, y bueno, fugaban ahí un poco al, yo no, yo no, un amigo, un amigo, ¿estás preparado para estar río un par de días, crack? Mike, ¿ese es el polvo de Davos? Oh, Dios mío, mi cara está poniéndose sudorosa solo de mirarlo, ¿realmente pasaste por todo esto por mí? A ver, crack, si somos colegas, somos colegas, ¿defendemos por ya juntos o no? Pues ya está, esa es la buena, mi boca ya está regando, pero no puedo comerlo así, ¿cómo quieres comerlo, macho? ¿qué quieres que te haga yo algo de comida también o qué? No te culpo, mis ojos están llorando solo sosteniendo esto, es que imaginaos lo que tiene que picar esto, bien, dice, ¿crees que podrías hacerme una crepe de hongos con él? Solo agregué el polvo de Davos en la crepe de champiñones, con salsa de frutas, no sé, pide algo más, si quieres, tú verás con la vida que hacemos, dice, lo tendré justo en eso, vale, viene de inmediato, perfecto, bueno, pues una receta de crepe que tenemos que hacer, pero por aquí tenemos algo, tenemos que hacer una, hay un crepe, oh, aquí esto, esto, ah, este es el campo de entrenamiento, oh, qué guapo, lo han puesto y nuevo, porque esto te lo estaba, qué bueno, y esto es donde estamos, ¿o no? ah, yo estoy aquí, que este es el campo de entrenamiento, pero ocurre algo aquí arriba, a ver, a ver, ¿puedo coger algo? yo quiero un arco, qué guapo, lo han puesto aquí, vale, 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 ya ves, yo me vuelvo loco con el palo aquí de Son Goku, eh, y ya está, y me vuelvo loco, bueno, a ver, ¿qué te pasa, Merdy? recordemos que en el capítulo anterior que no habéis visto, desplazamos un robot, y lo mismo quiere que se lo reparemos, veamos, oh, hola Mike, a ver, cuéntame, dice, eh, director, ¿qué pasa? director, ¿qué pasa? bueno, a ver, ¿qué nos cuenta? todo lo que sucedió con ese robot, es todo culpa mía, oh, se siente un poco culpable, claro, es que de repente, trae un robot, y todo el mundo se pone aquí a gritar, porque le persigue un robot asesino por toda la plaza de Portia, nada, eh, tranquilo, de gratis, bueno, vamos a ver, ¿qué nos cuentas? eh, vale, en plan, no te preocupes, esto puede pasar, oh, sí, es culpa tuya, te preocupes, hombre, ya, la pobre ya está sufriendo demasiado, ya tiene con lo que tiene, ¿no? como ese ya así, sin más, pensé que se, que sabía lo que estaba haciendo, pero tal vez hice algo incorrecto, vale, ¿qué es lo que puede ser? ¿qué piensas? a ver, básicamente, dices, vale, ¿qué pasa si hacemos otra cosa con la máquina? y dice, vi a alguien que restaura artículos increíbles del pasado, no tiene ningún sentido el robot se haya vuelto loco, quizás, quizás, maybe, puede, a ver, no sé qué historia le estamos contando, de verdad, mira alrededor de la ciudad y vea lo que puedo descubrir, podría haber visto algo, hay alguien que suele ser mucha gente, hay alguien como que suele haber mucha gente en la plaza y demás, como si alguien ha visto algo en plan de por qué se ha vuelto loco el robot, vale, básicamente nos dice que echemos un vistazo a la plaza, porque le extraña mucho que el robot se haya vuelto loco de esa manera, no sabe lo que pudo fallar, vale, vamos a preguntar a Karol, no, vamos a ver, a Karol, a ti ya te saludo, ¿verdad que me has dicho? hi, sí, sí, como veis ya le están poniendo vocecillas a algunos personajes, bien, 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 controlemos, 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 básicamente le estamos preguntando si vio algo de lo que sucedió ayer, vio a alguien entrar al centro de investigación el día antes de que se volviese loco el robot, después de que Petri Merlin se hubiesen ido, estamos haciendo de investigadores privados, y ahora que lo mencionas, vi a alguien entrar, no vi quien era, pero él o ella estaba en algún lugar entre 1,70 y 1,75, o sea que, ya, pero es que, ¿cuántos 1,70 y 1,75? Dice, eso es extrañamente específico, ¿no? Hey, soy Taylor, viene con un trabajo. Claro, es costurera, ¿no? es astre y demás, pues dice, claro, eso viene de su trabajo, controla bastante bien el tema de la altura, vale, vamos a preguntarle a alguien más, como por ejemplo, entramos, vale, aquí hay, así queda el robot, ¿vale? para que veáis como lo he dejado, no sabía que lo tiran aquí dentro, vale, esto, pensé que era aquí, pero yo creo que va a ser en la escuela, o, ah, no, está aquí Petra, vale, pensé que estaba arriba, vale, bueno, que si sabe algo acerca del robot, seguro, ¿qué pasa? ¿Pero preguntarte algo acerca del robot? Sí, claro, seguro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué crees que le pasó al robot? Que si vio a alguien, a ver, ¿vio a alguien sospechoso en el centro de investigación, el día antes de que ese robot se volviera loco? Dice mucha gente, dice mucha gente, va y viene, somos un establecimiento popular, pero no hubo más visitante después de, de que te fuiste ese día que yo sepa, bueno, yo vine a entregarle el chip, y lo pusieron y tal, y pascual, Espera, solo me recuerda que vi a alguien ese día cuando terminé de trabajar, ese es Lee fuera del centro de investigación, en ese banco, y ni siquiera se dio cuenta de que pasaba, eso es raro, ¿verdad? Hombre, a ver, Lee se oponía, y se opone siempre a todo lo tecnológico, la cuestión es, ¿de verdad Lee destrozó el robot, lo manipuló, solo para tener razón? Habrá que hablar con Lee, hoy vamos de investigadores privados, bien señor Lee, ¿qué hizo usted a la noche en el que el vídeo se me borró, y no se grabó bien? ¿no fue usted el que vino y retocó las cosas? Volvamos a lo interesante, ¿Hola ministro? ¿Dónde estuvo la noche anterior al robot estropeado? Voy a decir lo que me ha traducido esto, bueno, estuvo en su iglesia, no sé lo que ha puesto, ¿dónde está? ¿Estuviste con alguien? No, nuestros rituales, no siempre requieren a otras personas, eh, no, nuestros rituales, sí son siempre que se requieren, no hay otras personas tan cerca, no siempre se requieren que estén cerca, y demás, ojo, nadie puede confirmar que estaba allí, eso es sospechoso, pero yo tenía que probar, alguien saboteó al robot, estamos pensando en bofalta, quizá, y lo he quitado, soy así de mangueriano, es, es mi vida, es mi vida, perdonad, hago clip a pasar el texto rápido, entreteneros menos, y a la vez lo que hago es guiarla, pero bueno, no pasa nada, vamos a hablar con Merlin, y vamos a explicarle lo que hemos descubierto, en plan de que Lee puede ser, porque es sospechoso, no tiene a nadie que confirme su coartada, y vamos a echar un vistazo al robot, por lo que veo, pero si lo has destrozado, ¿qué vistazo vas a echar? Por Dios santo de mi alma, que lo has destrozado, destrozado, bien, es difícil encontrar pistas aquí, ya que la mayor parte se hizo, vale, la mayor parte del daño se hizo después de que se volviese loco, efectivamente sí, le decimos duro, 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 tres segundos, duro, y sí, lo destrozamos bastante, hacerme caso, jajaja, hey, ¿qué es esta? Hay un poco de sangre seca aquí, pues nuestra no es porque Genny nos tocó, no le dio tiempo, literalmente, o sea, es que le zumbamos arriba, abajo, izquierda, derecha, bueno, fue una cosa espectacular, de verdad, increíble, no me canso, no me canso, no se cerró el pulgar del ministro Lee, el día que, a ver, ¿no se cerró el pulgar del ministro Lee el día que ese robot se volvió loco? Sospechoso, bueno, esta traducción, es un poco rara, pero el caso es que Lee está en el ajo de todo, y tiene pinta de, de, de que todo apunta hacia Lee, ¿vale? no me quiero adelantar, pero todo apunta hacia Lee, y, y ya veremos a ver como, como solventamos esto del tema de Lee, vale, vamos a coger un atajillo por aquí, Jamelgo, vamos a hacer el ninja por los, por los balcones, ahí estamos, ahí estamos, ¿dónde, dónde está Lee? Lee está en la iglesia, pues entonces tenemos que ir por aquí, carácter, vale, es por aquí, ahora por izquierda, vale, perfecto, no voy mucho a misa, es lo que tiene, no me acuerdo como se llega nunca a la iglesia, nada, tranquilos, vale, pues vamos a entrar aquí, y vamos a hacerle más preguntas a Lee, bien señor Lee, no nos cuadra su versión, quiero que me responda un par de preguntas, ¿qué puedo hacer por ti, constructor? Bueno, señor Lee, volviendo a la noche de los hechos, yo sé que lo hiciste, te metiste en el centro de investigación, y saboteaste el robot, así, tal cual, sin tapu, tan o, ¿cómo es eso posible? ¡Hasta de enfriarme así! ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Deja de enmascararme así, a ver, soy un inspector, de gran reputación, entonces, ¿cómo aplicas ayer cuando viniste a mí, y a Merlin con los pulgares vendados? Vale, es decir, que le pillamos con los pulgares vendados, a mí la sangre seca en el robot, ¿todo apunta a qué ser? Bueno, pues dice que fue un accidente, ¿no? Eso fue un accidente, vale, vale, le dice, saboteando al robot, por accidente, estamos ahí presionándole las puercas, dice algo así como, ¡Bien! ¡Fui yo! Pero solo quería que el robot dejara de funcionar, no causaré este terrible, no causaré este terrible accidente, ¿qué, qué, 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 qué? Te hemos pillado, es que le presionas un poquito y se mueves banditos, Ministro, ¿alguna vez pensó que lo que hizo fue a mayores amenazos de seguridad para todos, y nosotros en Portia? Si no fuiste tú, si no fuera por ti, básicamente, no sufrirías ese daño. Dice, yo nunca pensé eso, tiene razón, me equivoqué esta vez, bueno, estáis una cuenta más, pero bueno, dejemos en que esta vez, te daremos la razón. Te perdonaré, si lo que dices es la verdad, director, si dices la verdad, director, y te disculpas. Exacto, tiene que tomar responsabilidades, y efectivamente, va a hacer eso. Ok, bueno, pues lo dejaremos en su mano, si no, vendrá el palo, la vara que tenemos, la sacaremos a paseo, y le caerá como un gran hammer a la cabeza, como una especie de martillo de Thor, cuando le enchufa a Hulk, algo así. Bien, el caso es que tenemos que ir a hablar ahora, me imagino, con Berlín, para decirle, pues todo, bueno, no hace falta, no hace falta la con Berlín. Tenemos que hacer una crepe, tenemos que hacer cinturones de cuero, bueno, los cinturones básicamente ya los tendremos hechos, sí, efectivamente, ya los, si, si lo hago bien, ya lo tenemos hecho, aquí estamos, vale, vale, y tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí? Un libro, a la Lucian Crepe, claro, si no lo aprendemos, evidentemente, no le podemos hacer, vale, he aprendido a la Lucian Crepe, vamos a buscar a Ak, uy, tengo correo, ya se me acumula el trabajo, eso me gusta, Ak no está en su sitio, bueno, vamos a hacer una cosa, porque veo que el capitulillo se está haciendo largo, así que vamos a dejar la crepe, para mañana, vamos a entregar mañana el cinturón, y vamos a ver qué ocurre, porque parece que se están activando más misiones, cosa que me gusta, así que, nada, bueno, 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 poco a poco, vayamos viendo a ver qué ocurre, espero que os haya gustado, y en el próximo, adiós, chao, chao,